¿Qué tal? Somos los amigos de La Pura Candela y en esta ocasión les traemos un poporri de brindis el grupo que le canta el amor en los teclados Alberto Benítez en la percusión Ángel Reyes en la batería Johnny Benítez y en el bajo quien se acaba de integrar Wally Wilberto Bass Bueno, esperemos que les guste y no olviden suscribirse al canal y darle like también compártanlo si es que les gusta y sus comentarios aquí abajo Gracias ¡Suscríbete! 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 Qué difícil es sentir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo con tu traición Porque tú, solo tú, vives sin mí Qué difícil es vivir sin mí Reconozco que eres parte ya de ti Yo no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Si alguna vez quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente estoy Te soy queriendo No olvides En el mundo existe alguien Que te espera y te hace caer Tal como eres Tal como eres Yo quisiera volver allá donde todo es felicidad Nunca pensaría en cañar a quien me enseñó a querer llamar Que solo estoy sin ti, sé que ya te perdí Si crees un poco en mí, volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé de pensar en ti, es más puedo decir Que sin ti no sé vivir, te voy a demostrar que te amo de verdad Es mi ilusión volver a comenzar, todo lo pasado Dejarlo hacia atrás, me tire con todo el alma Dame una oportunidad Le dije morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Está tuya contigo, soy una cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Con esa mujer me voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Por estar en la ensangra en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir de verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Y damos tus lágrimas hasta el fin Y a mi sus amores no sé qué partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos rellaban ancianos Por estar pensando en ti Y nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Había una vez Una pareja Que se amaba Sinceramente Desgraciadamente Desgraciadamente Perdenecía A otra mujer Aún así se adoraban Sabe Dios Hasta donde te quedaban Y a su amor Lo que importaba Hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Le diría la verdad Me dejó lo que Dios me dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Con ese entregor En la gasolina Sin un amor Ella sola Soy la que yo Arrepentida Y llorando Por su error Me dirá Basta ya Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Y comprendí Que la habían perdido Yo solo he meditado Que el amor No pasa mucho Que no hacía conmigo Me miraba con pena Para regresar Y el amor Lo que amé Tengo más que Recuerda que la luna En su cara Y te acariciándole la cara Mantenamos felices Estaban juntos Y ahora otro sueño No se para Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras tú Escribe Quizás sí Quizás no Si me escribes tú Mienteme No me importa No me importa Creeré lo que digas Tú Olvidaré No te disto con él Si lo juras Tú No lloraré Quizás sí Quizás no Escribe Quizás sí Quizás no Mienteme No me importa Creeré lo que digas Tú Olvidaré No te disto con él Si lo juras Tú No te disto con él ¡Suscríbete! 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 Fui Tu gran amor Tocó tu voz De amanecer Y el compañero De tu ayer Te vi El reino hogar Mi juvento Mi soledad de tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tu sonrisa Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es que viste mi noventar, voy a aprender que yo te tuve entre mis brazos Y ahora vienes de mi hermano Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Si solo he herido, oh, 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 así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu caprichón, si yo sé que sabes a quién querés No podrás ser feliz con ninguna, no Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor Sí, el amor Pero qué recuerdos Para ser exactos 1973 Parale ahí Música Música Recuerda que te vayas, eres mi bien No salta nuestro pasado y algún papel Música No me olvidarás tan fácilmente Antes de irte, piénsalo bien Música Me tienes en un puño corazón No sé si tengo la culpa o la razón Lo que sé es que te quiero y que te quiero Que más te quiero y que te quiero y que te quiero Para ser exactos ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar Regálame un beso al despertar